El 16 de enero de 2021 fue histórico para el alpinismo, ya que ese día un grupo de 10 nepalíes conquistaron el último desafío del ochomilismo, la cumbre del K2 invernal. E inherente a la gloria de esta montaña está su tragedia, ya que también perdimos la vida de cinco montañeros de élite, entre ellos el español Sergi Mingote y el chileno Juan Pablo Mor. En este vídeo, además de repasar esta conquista del K2, vamos a conocer la hermosa historia del alpinismo invernal, ya que detrás de estos desafíos extremos hay una generación de montañeros que inventaron las expediciones invernales para huir de la dictadura comunista y conocer la libertad a través de las montañas. Si te apasiona la historia del alpinismo y los desafíos extremos, poneros cómodos y abrigaros bien, porque empieza este viaje por la historia. La conquista de los 8.000 ha pasado por varios momentos históricos. En este canal ya hemos recordado a los pioneros. Gente como Luis Amadeo de Saboya o George Mallory representaban ese alpinismo romántico donde la humanidad se enfrentaba a las montañas y siempre ganaba las montañas. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la mágica década de los 50, el montañismo se convirtió en una competición de orgullo patrio entre las naciones por poner su bandera en las cimas. Las formas no importaban. Se podía usar oxígeno, miles de porteadores e incluso recurrir a montañeros de otras naciones que lleven tu bandera a la cima. Así fue como un neozelandés y un nepalí pusieron la bandera del Reino Unido en el Everest. Conquistadas las 14 cimas por expediciones nacionales, en la década de los 70, una nueva generación de alpinistas despolitizan las montañas y recuperan la esencia del ser humano frente a la naturaleza. Marcan nuevas reglas donde las cimas se han de intentar alcanzar sin ayuda de oxígeno artificial y en estilo alpino, donde cada montañero transporta lo que necesita para hacer cima. El pionero y referente de este estilo es el italiano Reinold Mesner, la primera persona en subir los 14 ocho miles sin ayuda de oxígeno. Pero la gran historia que hoy nos ocupa llega en la década de los 70 con una generación de alpinistas polacos que inventan las expediciones invernales para escapar de 30 años de tiranía soviética. Son la generación de los escaladores de la libertad. Como bien sabemos, la Guerra Fría fue una lucha entre dos modelos de sociedad librada en todos sus frentes. Uno de esos frentes fue el terreno deportivo, donde los países del bloque soviético hicieron de sus deportistas máquinas de propaganda política. Esto lo vimos claramente con las gimnastas rumanas o las atletas de las cintas RDA. Volviendo a las montañas y en este contexto de Guerra Fría, los países capitalistas vapulearon al bloque soviético en las conquistas de los 8.000 durante la década de los 50. Y fue precisamente en este escenario cuando una generación de alpinistas polacos pusieron a cero el contador de las cumbres más altas del mundo y urdieron un plan para escapar de la dictadura. Aprovechando el culto a la propaganda que había en el bloque comunista, estos montañeros vendieron al gobierno polaco que los grandes retos del alpinismo eran ascender los 14.8.000 en invierno. Algo que nadie había conseguido y que por supuesto desafíos de tal calibre solo estaban al alcance del glorioso pueblo soviético, más concretamente de los comunistas polacos. Esto hoy no os parece cómico, pero en aquella época el gobierno comunista polaco compró la historia y financió estas expediciones para subir los 8.000 en invierno. Para Polonia era perfecto porque estaban faltos de héroes deportivos y dejarles marchar al Himalaya no era peligroso, ya que todo el trayecto se hacía dentro del bloque soviético. Por su parte, los alpinistas polacos hicieron ver a las autoridades que debían viajar hasta Nepal y Pakistán en camiones por carretera, ya que hacer la cima de estas montañas en invierno requería transportar mucho material. Lo de ir por carretera en camión era para disfrutar más meses de libertad y viajar por el mundo. Por su parte, lo de necesitar mucha logística era cierto, pero menos de lo que cargaban en los camiones. En verdad, llevaban exceso de material para venderlo en Nepal y Pakistán mucho más caro y a su vez comprar telas en Asia para comerciar con ellas de contrabando, ya que estos textiles en los países soviéticos eran muy cotizados. No me digáis que esta historia no es maravillosa. Netflix está tardando en hacer una serie. Por suerte, toda esta historia está magníficamente contada en el libro Escaladores de la Libertad, de Bernadette MacDonald, una bellísima lectura, cuyo enlace os dejo en la descripción del vídeo. Muy bien, pero ¿qué pasó con esas expediciones? ¿Hicieron alguna cumbre? Lo primero de todo, vamos a delimitar el periodo para que una ascensión se considere invernal. Según al montañero que preguntéis, te darán dos fechas. La astronómica, que va del 21 de diciembre al 21 de marzo, y la meteorológica, que es entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero. Para que se considere invernal, hay que hacer toda la ascensión dentro de esas fechas, no solo la cumbre. Aclarado esto, la primera cumbre la lograron los Escaladores de la Libertad Polacos el 17 de febrero de 1980, y fue la cima del Everest. Esta generación polaca, cuyos máximos exponentes fueron Jerzy Kukutsa y Krzysztof Bielicki, conquistaron entre 1980 y 1988, nada menos que siete cimas invernales en el Himalaya. En 1989 se desmorona el bloque soviético y el nuevo gobierno polaco dejó de apoyar estas aventuras. La motivación y exigencia de estas expediciones era tan alta, que tuvimos que esperar a 2005 para volver a ver una cumbre invernal. Fue la que consiguieron en el Sysapagma el polaco Piotr Morawski y el italiano Simone Moro, convirtiéndose este último en la primera persona no polaca en hacer un ochomil invernal. De hecho, Simone Moro es uno de los más grandes referentes del alpinismo invernal del siglo XXI, ya que después del Sysapagma consiguió otras tres cimas, incluida la que más costó conquistar, el Nanga Parbat, cumbre que alcanzó en el año 2016 con el pakistaní al Isat Para y el español al Shikon. Y sí, el Nanga Parbat, aunque no fue la última invernal en ser conquistada, fue la que más costó, ya que antes de que lo consiguiera el equipo de Simone Moro, 27 expediciones fracasaron en el intento. Y ahora sí, vamos a ver cómo se conquistó el K2. Los primeros en intentar el K2 invernal fueron nuestros admirados escaladores de la libertad polacos, que en el año 1987 se enfrentaron por primera vez a este monstruo, el cual les dio una hostia de realidad, ya que no pudieron superar los 7.200 metros de altura, muy lejos de la cumbre. Para el segundo intento tuvimos que esperar al año 2002, cuando una nueva expedición, obviamente polaca, se presenta en el K2 para intentar subir el listón. Y lo consiguieron, ya que alcanzaron los 7.650 metros, quedándose a casi 1.000 de la cima. Esta marca alcanzada en el año 2002 fue la mayor altura conseguida en el K2 invernal antes de la cima lograda en el 2021. Ninguna de las cinco expediciones posteriores consiguieron superar esta altura. Llegamos a diciembre de 2020 y la expectación era máxima, ya que había muchos elementos que permitían soñar con alcanzar la cima. Uno de esos elementos fue el propio invierno, ya que las temperaturas fueron especialmente amigables para lo que suelen ser habitual. Y es que las condiciones climatológicas son los jueces que determinan el éxito o el fracaso de las expediciones invernales. Aparte de buen tiempo, se juntaron varias expediciones con mucha gente preparando el terreno, instalando cuerdas, fijando campamentos base y porteando abundante oxígeno artificial. Por supuesto, también había un potente grupo de alpinistas trabajando unidos por alcanzar un objetivo, que se logró el 16 de enero de 2021, cuando 10 alpinistas nepalíes hicieron la cumbre del K2 Invernal. Como he dicho al principio, esta conquista también se ha llevado la vida de cinco alpinistas, entre ellos Sergi Mingote y Juan Pablo Mor. Además de una polémica que traerá cola en torno a la empresa Seven Summit Trek, que ha financiado este K2 Invernal y que quiere trasladar el lucrativo negocio de las expediciones comerciales del Everest al K2, con las consecuencias que eso puede tener. Como imagino que habrá alguno de vosotros que no tenéis pensado subir a un 8000 en invierno porque es muy cansado, voy a recomendaros dos lecturas para que hagáis estas cumbres sin pasar tanto frío. Tomad nota. Los 8000 en invierno de Bernadette McDonald y Conquistadores de lo inútil de Leonel Terray. Como ya sabéis, los enlaces de estas dos lecturas los tenéis abajo en la descripción del vídeo. De todas las historias que hemos visto en esta serie de vídeos dedicados a los 8000, sociales, mi preferida es la de estos escaladores de la libertad polacos. Más incluso que la de Mallory e Irving en el Everest. Y para vosotros, ¿cuál es la historia de montaña que más os fascina? Dejádmelo escrito en los comentarios, que seguro me vais a dar ideas para nuevos vídeos. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y portaros bien.